¿Qué onda? Chulis en X, el día de hoy estamos en FNAF Security Breach, Ruin DLC, toda la historia explicada de Weezy. Vamos a ver esta historia del nuevo DLC de Security Breach, para decirles que yo el Security Breach no lo jugué, obviamente porque... No voy a decir que me da miedo porque ya vi algunos gameplays, pero no es lo mismo jugar que ver gameplays y etc. Pero ya, vamos a dejarlo ahí, he visto gameplays, me he visto casi todos, me he visto todos los finales del primer FNAF. Así que vamos a ver qué onda con la historia explicada, porque yo no he visto el DLC, el Wee con el que estoy viendo va en las primeras dos horas de juego y son un buen mazo. O sea, de verdad, mejor me voy a ver toda la historia explicada y después con ese Wee me voy a ver el gameplay, ya ni modo. Vamos a ver esta historia y pues denle like, suscríbanse y vamos a empezar con el video del Weezy. Al fin ha llegado el DLC de Security Breach, Ruin a nuestras manos, presentándonos en FNAF completamente en Ruin. Según yo, pasaron tres años, ¿no? del último. Es que yo no recuerdo cuándo salió sin 2019, no, 2019 ni de chiste, o sí, 2020. 2020, 2021, ¿eh? O sea, dos, tres añitos no nos quitan sin DLCs, ¿eh? Dos, tres añitos no nos quitan sin DLCs. Según yo fue en 2021. Ahorita que me acuerdo bien, porque en 2020 no me acuerdo haber visto nunca un Security Breach, ¿sabes? Según yo sí fue en 2021, ¿eh? Ruinas, donde la libertad del juego base se va a la B, cambiándolo por mucho más terror y animatrónicos deformes. Y es que ahora nos tocará salvar a Grecox y descubriremos a una entidad que, efectivamente, lo cambia todo. Así es que sin más dil... Lo cambia todo. Eso significa que... Que Jota va a tener que hacer otro video. Y lo que se va a referir, que en septiembre, a finales de septiembre, vamos a tener que ver otro video de Jota de dos horas explicando la cronología. Perfecto. En continuación, vamos a descifrar toda la historia y misterios de FNAF Ruin. En un juego que será un antes y un después para la franquicia. ¡Vamos allá! ¡Guau, neta! ¿Cómo comienza con Casey entrando en el Mega Pizzaplex abandonado? Yo me quedé en la parte donde Casey está usando la máscara de Bunny y tienes que escapar de los animatrónicos que te siguen. Y en el lugar donde se queda, güey, es creo que el cocodrilo este, güey. No me acuerdo cómo se llama. La verdad es que no me acuerdo muy bien de los nombres. Solo me acuerdo de Grand Rock Freddy y ya. Pero cuando ese güey, el lagartijo te está persiguiendo y tienes que estar entre la máscara y en la vida real para no caerte de algunos obstáculos y así. Se nos omite la llamada de Gregory que oímos en el tráiler, pero desde antes de iniciar la partida, se dice que las intenciones de Casey son encontrar a Gregory. Lo curioso es que al llegar a la entrada principal y no encontrarlo, se pregunta por qué le dijo que viniera a ese viejo lugar si luego no está. Y pues en efecto parece que ha pasado muchísimo tiempo desde que el Pizzaplex estuvo abierto. Incluso vemos un gran cartel que dice, disculpa nuestro desastre. Volveremos pronto. El cartel también... Pero no se sabe cuánto tiempo fue... Uy, ya, uy, ya, me he caído. ...huejo y rasgado. Casey explora el lugar tomando una linterna de un staff box de cruzado, pues hay muchas zonas sin electricidad en el nuevo Pizzaplex. Además, todo está destruido y lleno de grafitis. Y ahí viene el jumpscare. Pero a pesar de todo, escucha la voz de Gregory, quien se comunica por un radio de Roxy tirado al suelo. Le dice que algo lo capturó y no lo deja salir en el sumidero bajo Roxy Racers. Y Casey, a pesar de no estar muy cerca de eso, decide ir. Y es que efectivamente el Pizzaplex está cayendo a pedazos. Incluso los ductos de ventilación no soportan su peso y cae a la cocina, encontrándose con una chica que afortunadamente... Hijo de tu madre, hijo de tu madre, me asusté, güey, me asusté. Y lo he visto, y esta parte la he visto. O sea, literalmente me asustó mil veces más el de, pues, el cocodrilo que el de chica, güey. De verdad. Se queda sin nada de energía después de verla. Y mientras avanza, se topa con un Fast Wrench. Y tal, parece que el padre de Casey tenía uno igual. Con este, logra darme nuevamente algunos mecanismos para desbloquear caminos. Con lo que logra llegar al suelo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que trata de ir por las tuberías. Aunque de aquí sale Monty y comienza a perseguirla haciéndole caer al sistema de agua. Siendo así, llevada por la corriente. Con ello termina siendo... Y ahí... Yo seguí un poquito. Pero les voy a decir dónde me quedé. Me quedé en el inicio, güey. Pulsada por una fuente en Monty Gator's Golf. Pero afortunadamente... Monty Gator, ok. Se llama así. Este lugar igualmente está destruido. Y mientras avanza, se encuentra con una especie de MapBot. Aunque este es el conejo y le ofrece una máscara gratis. Sí, es buena onda. La máscara de Bunny. A Casey le parece extraño que la máscara no sea de Bunny. Además de todas las cosas raras que tenía. Y es que al ponérsela, aparece Helpy. Y explica que las siglas Bunny vienen de visor aumentado de nodos neurales integrados. Convenientemente. O sea que tú, aquí, Casey es como Bunny, ¿no? Porque Bunny sí se podía pasar por las paredes y así. Y pues tú también. Está muy raro esto. Yo creo que tal vez lo explican. Porque pues como les digo, yo no he visto la historia completa. Y por eso veo este video. Para enterarme más o menos de una manera resumida. Porque no me voy a echar las 8 horas de gameplay. ¿Por qué? No es que me dé miedo. No es que me dé miedo, güey. Sí me da miedo. Ya. ¿Feliz? Tonto. Al ponérsela detecta que se trata de un nuevo usuario. E instala un transpondedor occipital. Que se supone no debe doler, aunque sí que lastima a Casey. A la vez que le indica que sigue en el mundo real. Pero que la realidad aumentada le permite encontrar los nodos que bloquean la red. Algo así como las nuevas cosas de Apple. Además de que gracias al implante Helpy, puede seguir comunicándose con ella a pesar de que no lleve la máscara. Y al parecer es una máscara que le dan a los empleados de alto nivel. Y es que las habilidades que da son bastante peculiares. Como no ser vista por animatrónicos, acceder... ¿Ese era Glamour Freddy? ¿Glamour Freddy? ...nodos de seguridad y atravesar algunos objetos físicos que parecen no estar en el mundo virtual. En el lugar hay varias estaciones de cámaras. Al verlas, observa que Monty deambula la zona. Pero Helpy le da la opción de presionar al intercomunicador. Que hace sonar una voz creada con muestras de voz de Casey para distraer a los animatrónicos. Lo cual le permite... O sea, es literalmente como en el juego uno, güey. ¿Está chido eso, no? Sar. Gregory se vuelve a comunicar con ella y le dice que debe apagar todos los nodos de seguridad. Usando la máscara para rastrearlos. Y así es como encuentra el primer nodo. Ok. Donde se ve una especie de máscara de conejo. La cual está conectada a objetos del Pizzaplex que deben desvincularse primero para poder desactivar el nodo. Sí, ahí en esa parte yo me estaba quedando. Bueno, es un sexto de la historia. Abre un mini acertijo y al completarlo se abren los caminos igualmente. Por lo que Casey comienza a desactivar los nodos que encuentra. Pero una entidad aparece en su camino. Gregory le advierte que se mantenga lejos de esa cosa. Ese es glitch trap, ¿no? Y Monty le respondió. Así es que Casey sigue desactivando nodos por todo el lugar. Pero parece haber llegado a una zona sin salida. Afortunadamente Helpy le dice que necesita una nueva perspectiva. Comentándole que usa la estación de cámaras con la máscara de Bani. Al utilizarla, resulta un acertijo que hace desaparecer un muro para que siga avanzando. Lo cual le permite llegar al Superstar Diker. Ok, aquí fue donde yo me quedé. No me acordaba de lo anterior. Les voy a decir la verdad. Me quedé dormido como media hora. Me quedé dormido porque estaba muy cansado. Y me quedé dormido viendo el directo de ese güey. Me quedé dormido esa media horita. Una disculpa. No sabía que el Monty te estaba siguiendo desde antes. Yo pensaba que te seguía así porque sí, güey. Aunque no se cree que haya logrado atravesar una pared. Y que no hay manera de que sea real. Pero Helpy le dice que no se preocupe. Y que seguro solo está viendo cosas. Pues todo sigue en normal. Al volver a usar la máscara, la entidad vuelve a aparecer. Y Helpy le advierte que ha secuestrado los protocolos de seguridad. Recomendando dejar de usar la máscara de inmediato. Pero el mundo real también tiene sus peligros. Y Luna... Sí, los estos, ¿no? No puede atraparla. Pero al recibir la luz de la linterna, la personalidad de Sol emerge por unos instantes. ¡Uh! Está atrapado en una siesta. Pidiéndole a su vez que lo reinicie por favor con el Fast Crunch. Pero para hacerlo, debe de encender la luz para que el Sol mantenga el control. Por lo que enciende los generadores y logra reiniciar al Day Card. ¡Ah! ¡Qué chido! Esto es una personalidad de Eclipse. Quien parece querer cuidar a Casey y le pide irse hasta que limpie todo. Y puedan abrir... ¡Uh! ¡Bien! Ahora el güey que daba más miedo es el mejor. Es el que más buena onda es, güey. Mañana. Aunque al final se alcanza a oír la voz de Sol, quien le agradece por lo que hizo. Así, al llegar a la proyección de Freddy en Friends on Tour, Casey se pone la cámara y observa un video de Gregory huyendo de Vanya en el Pizzaplex. Pero al resolver el acertijo, aparece un endoesqueleto gigante saliendo de la pantalla. Eso sí lo vi. Y parece que queda... ¿Y se baja? El Pizzaplex le dice que todo está en su cabeza y al quitarse la máscara, aparece nuevamente... ¡Es en el ducto! ...el cual se vuelve a caer y la lleva directo a las góndolas de Monty. Ahí me quedé. Aquí. ...y cómo Bonnie le dio su lugar. Además de enseñar... ¡Uh! ...que sí que existía Glamrock Bonnie. El camino se acaba. Pues qué chido, ¿no? Qué chido que Glamrock Bonnie se haya existido. Porque pues obviamente era así como de... ¡Güey! Tenemos a todas las versiones Glamrock. Porque ahora tenemos a un güey que no es Bonnie, ¿sabes? Y si era Bonnie, si estaba, pero dijo... ¡Nah! ¡Ya me voy! ¡Ya! Mucho dinero por mí. Yo soy un rockstar. Sale. Adiós a la caca. Ya me voy. Glamrock Bonnie dice que puede redirigirla para llegar al cuarto de mantenimiento. Por lo que se pone a desactivar los números de seguridad del lugar. Ahí me quedé yo. Aquí. Que parece teletransportarla. Y aunque se pregunta cómo es que llegó hasta ahí, Helpie le dice que con sus dos pies. Y la entidad sigue detrás de ella. Pero Helpie parece poder controlarla. Pues según Gregory, lo actualizó para que el conejo deje de molestar. Hola, bien chido, güey. Bueno, aquí no me quedé tan... O sea, no va tan... Tan esto, ¿eh? Lleva como una hora y media jugada y va a la mitad de la historia. Bueno, es que también en la mitad de esa media hora de historia. Eh, digo, de esos trece minutos de historia. Pues yo creo que habrá como ocho horas de juego. También. Déjame decir. Cuando Casey consigue llegar al cuarto de mantenimiento. Esto todo es nuevo, ¿eh? Lo logró. Y que se está acercando. Pero Casey le pregunta que cómo puede saber eso. Pero este le dice que explicará todo cuando ella llegue con él. Mientras sigue avanzando, vuelve a aparecer la entidad. La cual activa un aparato que le permite atacar a Casey. Helpie menciona que la entidad pasó al bloqueo. Ay, qué perro miedo, ¿no? Su propio bloqueo. Por lo que no podrá usar la máscara hasta apagar el aparato. Mientras avanza, unas cintas transportadoras están llevando a Chica. La cual cae enfrente de su cupcake. ¿Y ese cupcake? El cual se activa y tira a Casey. Al parecer, Chica cayó justo dentro de una estación de carga. Y vuelve a recuperar su energía. Y como van a desesperarse, comienza a comer basura. Aquí parece que Casey puede evadirla. Pero Chica se las arregla para capturarla. Aunque justo le cae un... No manches, qué perro miedo la Chica, güey. Yo creo que este es el que más me da miedo. Un cacho de muro que la aplasta. Bueno, es que no hemos visto a la Foxy. A la Foxan Foxy. Ay, al mejor cómo se llama esa morra. Pero me da mucho más miedo que el raptor, güey. Y al utilizarla, finalmente termina accediendo al cuarto de servidores del Pizzaplex. ¿Qué? De los cuales parecen muy dañados y hasta inservibles. A pesar de que se debía de ser un lugar seguro. Y es que la entidad se iba acechando incluso ahí. Pero la piba consigue escapar y llegar hasta el salón de belleza de Roxy. Ahí está. Donde la encuentra llorando. Recriminándose por no ser mejor. Casey siente lástima por ella. Pero Roxy la escucha. Aunque la ve, suena la voz de... Hola, qué perro miedo la Roxy, güey. ¿Qué le pasó? Haciendo que Roxy se distraiga y vaya tras él. Pero aunque Casey le advierte rápidamente que Roxy va tras él. Este le dice que logró esconderse y debe seguir desactivando la seguridad. Mientras lo hace por un momento... El vato. Nah, brother. Ya sé que me estás buscando desde hace como dos horas. Nah, pero aquí ando con la Roxy, con la Roxac. No puede quitarse la máscara. Mirando cuadros y lugares llenos de ojos de animación. Hola, qué miedo. Observa imágenes donde ella aparece con Roxy. O con ella llorando y Gregory dándole un pañuelo. Aunque luego se veía... Qué padre. ...todavía más. Pero Casey logra desactivar los nodos y seguir avanzando. Es así como llega a un lugar bastante inundado. Monty aparece y nos demuestra que en un pantano le ha enseñado a nadar. Aunque sea de metal y no debería poder. A no ser que esté hueco. Comenzando a asociar como todo un caimán. Aunque Casey le enseña que el agua y la electricidad no se llevan muy bien. Friendo los circuitos de Monty. Y sentenciándolo para siempre. Aunque luego podría volver. Al seguir el camino... O sea, ahí valió Monty para las buenas que dijo que puede volver después, ¿no? Pero... ¿Te imaginas que así hubiera sido su fin? Un poquito de chispitas, adiós. No llega a Roxy Razers. Donde evita que la atropellen igual que a Roxy en Security Bridge. Entre tanto, la animatrónica de amor a la zona y... ¡Uy, güey, qué miedo! ...que le devuelva sus ojos. Pero cuando ella grita, Roxy se da cuenta de que no es Gregory y la suelta. Creando un error en su sistema. Lo que le permite... ¡Ah! ¡Qué buena onda la Roxy! Y así de... ¡Devuelve mis ojos, güey! Y la morra. ¡Eh, no, yo no soy! ¡Ah, no manches! Perdón, güey. Una disculpa. Ya me voy. ¡Adiós! Este le comenta que algo destruyó todo y lo dejó atrapado. Y ella le dice que debe ir por ayuda y llamar a la policía. Pero Gregory se niega y le dice que necesita su ayuda ahora, que está en el sumidero. Y Helpie le dice... ¿Por qué no quiere decir que se llegue a la policía, Gregory? Dice que si quiere bajar, debe desactivar la seguridad de Boney Ball y Phaser Blast. Respuestas, ¿eh? ...entra con una plaga de Music Man que deambula por la zona. Pero lo que... ¡Qué rumido! E incluso se encuentra con Glamrock Bunny escondido detrás de las pistas de bolos. Completamente... ¡Oh! ¡Se ve bien bonito! O sea, se ve bien destruido, ¿no? Pero se ve bien bonito. ...destruido y con un rasguño verde en el pecho. Lo que seguramente confirma la teoría de que Monty acabó con él. Que de hecho vimos en las 50 curiosidades... ¡No manches! ...y en el canal. Así que... ¡Ah, la neta, eso fue! Nah, manches. Entonces ya valió... Entonces el Monty lo hizo cack... Nah, güey. ¡No! ¡No! ¡Balazo pa'l Monty, güey! ¡Balazo pa'l Monty que le hace el Salmoni! Eh, bien ahí. Además de encontrar su camerino. Con una fotoautografiada de Freddy que dice... Tú y yo por siempre y para siempre. ¡Eh! Donde estaba la espada de Princess Quest. Casi digo una grosería y qué bueno que nadie se dio cuenta. Pero ahora todos se van a dar cuenta. Porque van a regresar 10 segundos en el video. Y van a decir... ¡Ah, sí, cierto! Enterrada y de la gente Glitchtrap gritando de dolor. Mientras desactiva la... ¡Glitchtrap! ...de la necesidad del Facelblast. Se encuentra con un Freddy que en su pie tiene la palabra... ¡Uy! Prototipo. ¿Y qué está aplastando? ¡Uy! Prototipo. ¡Uy, prototipo! Este no es nuestro Glam Rock. ¿Eh? Este no es nuestro Glam Rock. Pero aquí la cosa es... Entonces sí, lo que dije al principio de que Glitchtrap sí es la que... Pues... El que acecha a... A la máscara cuando te pone la máscara de Bunny. Y por eso Bunny se volvió loca, ¿no? Porque eso lo explican en... Eh... También en el VR, ¿no? En el Head Wanted. Que te... Te explican que Glitchtrap ahí está, pero para atacarte. ...estado por un andamio. Y para los que piensan que esto confirma el final de tres estrellas donde le quitan la cabeza a Freddy... Pues tristemente se equivocan. Porque el Freddy que acompaña a Gregory no tenía el mensaje de prototipo en el pie. Lo cual se puede confirmar cuando lo operamos. Es así como Casey se acerca preocupada. Pero Freddy se levanta enseguida, solo que ya no tiene cabeza y su hueco en el pecho para guardar piñetas... Para hacer ser su nueva boca con la que intenta atarapar a Casey. La cual alcanza a empezar usando su máscara y saliendo por la ventilación. Finalmente... Qué perro miedo, güey. Pero este le dice que el último nodo de seguridad a desactivar es Roxy. Al encontrar... Cuidadito. Le está bajando todos los nodos de seguridad a todos, ¿eh? Pero... O sea, ya está hasta abajo, güey. Y esta es la pizzería, pizzería, ¿no? Tiene un carro de carga encima, pero Roxy parece recordarla. Ella dice que recuerda su día especial donde comió pastel de cebolla. Pues parece que Casey... Además de que aparentemente sus amigos no fueron a su fiesta la última vez. Y Roxy le dice... No, Roxy. Esta morra va a ser mala, güey. No, tal vez sí es buena. Tal vez todos son buenos y... Y lo único es que están locos, güey. Ya... Dice que apuesta que esta vez sí que vendrán. Sin embargo, es ahí que Casey le desactiva. Haciendo que se apague en el proceso. Algo que le duele mucho. Pues parece que eran muy unidas. Dale, qué triste. Pudo bajar al sumidero. Un lugar que parece más destruido. E incluso se ha creado un lago subterráneo. ¿Esto qué es? ¿Ese Spinex Alfred hizo esos Dark Souls, güey? Pero si esto antes era un... Un pasadizo y la... La pizzería, güey. Además de que justo en ese momento, la batería de la linterna se acabó. Y al entrar en las ruinas, se encontró con varios Fast Tokens. Los cuales usó con el Candy Cadet. Quien contaba la historia de una madre y un pequeño niño. Que vivían solos en una cabaña de un bosque oscuro. Qué miedo, güey. Capturado en el sótano. Que hacía ruidos horribles. Pero la madre decía que no había que temer. Pues nunca iba a poder salir. Cantándole al niño... ¡Woo! El monstruo se aprendió las canciones. Y cuando la madre salió, se las cantó al niño. Y este le abrió la puerta. Siendo esta historia una especie de advertencia para Casey. Pues al bajar más... ¡No manches! Ahí está, ahí está, ahí ya está. Aquí ya está en el último, ¿eh? Aquí ya está donde estuvimos al final, ¿no? Esto es donde salió el Springtrap y todo eso, güey. Bueno, no sé cómo se llama... Ya lo mejor cómo se llamaba este Springtrap. Tienen tres nombres. El Springtrap, el... El Gleashtrap. Ah, este es el Gleashtrap, ¿no? Bueno, ni modo. Los que se... Yo le digo Springtrap, güey. Se encuentra con la estación eléctrica de donde vimos salir a Bulltrap en el juego base. ¡Bulltrap! ¡Ok! Es así como baja más y más y encuentra una pequeña computadora que decía que los protocolos de seguridad estaban desactivados. Y le pregunta si es que estaba segura de proceder. Casey lo hace y de una máquina a un lado con las siglas MXES sale la hija de forma de conejo. Pero antes de un momento completo la máquina lo absorbe encerrándolo nuevamente. Esto abre una puerta y Casey logra escuchar a Gregory, pero un muro bloquea la entrada. Afortunadamente se logra destruir la puerta y entrar donde se supone que debería de estar Gregory. Pero como muchos teorizaban, y seguramente ya se habrían dado cuenta con todas las señales, la voz de Gregory sale desde Mimic, quien se había hecho pasar por él para que lo liberaran. Y cuando está por atrapar a Casey, llega Roxy a salvarla. Es así como que... Y Roxy como sobrevivió... Nah, güey, este es del guion, güey. O sea, de Mimic es el... Pues todo el... ¿Cómo se dice? The Blob, ¿no? ¿Se llama? The Blob. Esa cosa. Eh... La grandota, la que tenía al... Pues al güey este, al Fountain Freddy, güey. Que ahí está... Que tenía como la cara del Fountain Freddy y estaba como todo lleno de cables y estaba hecho asco. Ahí se escapa y el verdadero Gregory se comunica con ella, diciéndole que... Ajá. La engañó, que no está en el Pizzaplex. Y pues ya no le queda otra que hacerle caso. Esta vez al verdadero Gregory, en teoría. Diciéndole que su amigo accedió... Ah, eso no es The Blob, güey. Ese es otro güey. Pero no hemos sabido de Mimic. Eso no lo sabemos, güey. Nosotros no lo sabemos de ese güey. Nosotros no lo sabemos de ese güey. ¿Por qué? Porque no me he visto el lore completo. Y el lore completo lo vamos a ver en septiembre de este año, chavales. En directo especial de Fountain Freddy. ...dió a los mapas del edificio y se solo debe seguir sus indicaciones. Y pues es aquí donde comienzan los diferentes finales del DLC. Y es que mientras Casey huye, llega a un punto donde puede seguir las indicaciones de Gregory. Ok. ...un cartel de Freddy con un par de helados. Lugar donde puede volver a usar la máscara. ¡Ah, qué bonito! ...como la que se veía al final de los créditos. Con Gregory, Vanessa y Helpy comiendo helado. Con varios globos... ¿Helpy? Se llama así ese güey. Nah, ¿cuál qué? El pibe, güey. Glambo Freddy. ...vos detrás. Mientras se escucha una voz distorsionada de Gregory que dice haber encontrado un lugar para esconderse. Todo esto con glitches y se oye la respiración agitada de Casey y con su clásica canción de FNAF. Lo que podría implicar que Casey ha sido controlada al completo por la máscara. Ahora bien, si sigue las indicaciones... ...hasta lo que parece ser un elevador de carga. El cual logra abrir escapando de último momento. Aunque... Ah, o sea, lo está enseñando el final malo, ¿no? Yo creo. Parece que este animatrónico se aferra a querer alcanzarla perdiendo un brazo en el intento. Pero aparentemente... Ese güey sí, ni idea quién es, ¿eh? ...desde un altavoz con una cámara. Y le dice que nunca debió de entrar ahí con esa cosa atrapada en el sumidero. El programa de seguridad en XES fue diseñado para mantenerlo encerrado. Por lo que la entidad en forma de conejo que trataba de detenerla lo hacía para evitar la salida de este ser. Pero como desactivó... Ah, mira, o sea, ese güey le tiene miedo al animatrónico que salió, güey. O sea, el de Mimi, güey. Yo no tengo ni idea de quién es ese... Ah... De todas formas, Griego fue consciente que lo hizo para salvarlo. Pero aún así, no puede arriesgarse a que lo sigan. Por lo que tira el elevador y Casey cae todavía más. Siendo... Hermano, hermano, ¿la Casey cuándo va a subir, güey? O sea, ¿qué vamos a tener que esperar? A FNAF, Security Breach. A ver, ¿ruina? ¿Qué podría ser el siguiente, güey? Caca, así. ¿Qué es peor que una ruina? Una caca, güey. O sea, de verdad, ¿cómo se va a llamar el siguiente DLC, güey? Porque faltan dos minutos. Y ahora sí que sí, el último final se consigue al ir por el pasillo de la izquierda. Ah, o sea, no está diciendo los finales, güey. Esto no... Ni es el final, güey. Cuando estamos a punto de llegar... A ver. Esto nos lleva a una zona segura donde se cierra la puerta. El animatrónico parece irse, pero Casey oprime un botón que llena de gas el lugar. Del que sale otro animatrónico bastante demacrado, que trae un suéter con una L. Por lo... ¿Qué es eso? Aunque muchos creen que se trata de un león. Aunque parece que quien está adentro es el mismísimo Mimic, que la perseguía en un principio. Aunque bien podría ser... ¡Qué perro miedo! Nada confirmado. De todas formas, en los libros se dice que le gustaba usar trajes de animatrónicos, además de... Bueno, o sea, de Mimic es de los libros, güey. Vale, perfecto. Hay un par de trajes con otros animales que parecen seguir al mismo estilo. Por lo que esto sí que confirma bastante que prácticamente sea de Mimic. Aún con esta, justo después aparece una especie de brazos mecánicos... Y se lo lleva, ¿no? ...de Cooperance Rom de Sister Location. El cual toma y se lo lleva mientras suenan ruidos mecánicos. Adiós. Para hacer el gas, el animatrónico está en el suelo. Mientras el brazo robótico parece haber tomado algo grande y redondo en él. Terminando de esta forma el juego. Aunque puede que aún queden finales ocultos, pues... O sea... ¿Estuvimos esperando un año para un DLC que nos vuelva a dejar con otro cliffhanger? ¡Bravo, Scott! ¡Bravo! ¡Bravo! El siguiente DLC va a salir el próximo año. ¡Let's go! Lo bueno es que vamos a ver las 50 cosas que no sabías de FNAF Security Breach Ruin DLC en unos días. Pues acaba de salir. Así como mucha más data con la que teorizar y debatir acerca de cuál es el final canon. Por lo que aún faltan muchísimas... ¡Wow! ...elizando sobre los secretos de Ruin. Además del futuro de este. Y la saga de FNAF en general. Pues parece que aún queda muchísima historia del Mega Pizzaplex, Gregory y Casey para contar. Y una tercera entrega no se descarta. O segunda, si no contamos al DLC. Y pues esta ha sido la historia explicada de FNAF Ruin. El DLC de Security Breach que perfectamente podría ser un juego aparte. Si el video les gustó... Sí, porque sí son como de que 8 horas de juego, sí vi, ¿no? Sí es un buen... Imagínate. O sea, imagínate que nos dijo esto toda la historia en 13 minutos. Yo creo que se pudiera haber dado muchos más detalles y un video de media hora sale perfectamente. No olviden dejarle tu like y comentar que otros les gustaría ver del juego. Que pues ya sin más que decir y esperando que les haya encantado. Bueno, me piro vampiro, güey. Vale, perfecto. Ya le quité la esa... No manches, güey. No manches. Qué chido video, güey. Qué chido video, güey. Así que pues espero que les haya gustado este videazo de FNAF, Security Breach, Ruin, DLC. La verdad, me decepciono un poco. Me decepciono un poco, güey. Que se haya quedado en otro cliffhanger. Hermano. Hermano, llevamos un año esperando. Y nos pones este DLC que sí, que está bien, pero no nos responde nada. No nos responde nada, güey. O sea, solo nos pone a los animatrónicos peores. Peores, o sea, peores de estado y al Grish Trapestre, güey. Al rarito este, al conejo este y al de Mimic, que no sé ni quién es, güey. Pues vamos a ver hasta el tercer DLC. A ver si en septiembre ya sé quién es de Mimic, güey. Y ya puedo saber por qué esto... ¡Guau! Pero de todas maneras no contesta nada, güey. Ya, mejor no. Pues espero que les haya gustado este video. Muchas gracias, Wisi, por el video. Muchas gracias, ChulSX, por ver todas estas reacciones. Esperemos que en el futuro el FNAF ya saque otro DLC. O saque otro juego de Security Breach. Porque nos dejaron más dudas que preguntas. De verdad, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente videazo. ¡Adiós! ¡Bye!